Vivo como prisionera, esclava de mi antojo, y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti. ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor, que no le importa nada mi dolor, porque es siempre así? Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y yo no hago más que organizar mi vida, para que un día vuelvas y todo esté en orden. Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes corazón, solo dame una razón que me separe de ti. Que solo tú me has dado tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor, cuando esperaba de ti. Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y yo no hago más que organizar mi vida, para que un día vuelvas y todo esté en orden. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y yo no hago más que organizar mi vida, para que un día vuelvas y todo esté en orden.